LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Mucho que contar, un enorme proyecto de éxito y que además tendrá la ocasión también de explicarnos que es para allá un lunes. Pero antes, David Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, aquí seguimos ya en el mes de junio a punto de vacunarnos. Yo ya estoy ahí a puntito de vacunarme, con lo cual contento. Te ha llegado ya la cita, o sea, un poco ya estás ahí. Sí, 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 yo ya estoy en la lista, con lo cual objetivo. Esto de las vacunas es un chivato de las edades, es verdad. A mí me toca en julio, si no me equivoco, en la franja de 30-39, como es una franja amplia que la gente que piense lo que quiere. En todo caso, toda edad es buena, sin duda, si se vive feliz y de forma inspiradora, como siempre intentamos transmitir desde este podcast. Antes también damos la bienvenida a Bárbara Bodas. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Hola, buenos días, bienvenida yo. Gracias por la invitación. Eso está bien, que te sientas bienvenida, eso es bueno. Entiendo, ¿a ti no te ha llegado aún lo de la fecha de vacunación? No, yo creo que estoy en esta franja que va a ser nunca, pero bueno. La franja que va a ser nunca, ¿no? En la que van juntando los pozos de los botecitos que van quedando, nos van a hacer un cóctel y eso es lo que nos va a quedar para nosotros. Entonces, bueno, para los que nos estáis escuchando desde el 2050-2060, en la que estáis libres de virus totalmente y sois, y bueno, digamos que no estáis sufriendo por estas cosas, pues que sepáis que esto en 2021 pasaba. Vamos a conocer el reto líder que también pasaba en 2021, pero que también pasará en el 22, el 23 y años venideros. David, ¿qué nos propones? Pues sí, Edu, habrá que ver, habrá que ver si seguimos con el reto líder. De momento, oye, por los mensajes que recibo y el seguimiento que hacen muchas personas, pues de momento hay reto líder. Por lo menos 2021 está garantizado y estamos en junio, estamos en el mes que dijimos de trabajar el liderazgo a través de la productividad. Y fíjate que muchas veces cuando estamos un poco estresados somos menos productivos y una forma de desestresarnos es, como digo yo, descargar todas las tareas del disco duro de la cabeza y apuntarlas en un papel. Hay un ejercicio que es, oye, cada día apuntas las cosas que te preocupan en un papel, haces una lista de las tareas que tienes que hacer y esto te hace, por un lado, estar más tranquilo y, por otro lado, tener un mejor liderazgo. Con lo cual, esta semana, cada noche, antes de ir a dormir, apuntas esas cosas que te preocupan o por la mañana, cuando quieras, pero descargas todas tus preocupaciones en un papel y verás cómo vas más relajado, más tranquilo y, al final, pues podrás tener, oye, mejor relación con la gente y más liderazgo. Bueno, Bárbara, entiendo, has tomado buena nota de ello, ¿eh? Porque liderar no es fácil, ¿verdad? No es fácil y me gusta mucho que haya dicho esto de escribir en un papel todo lo que tenemos en la cabeza porque es verdad que hace relief, ¿no? Te saca mucha presión y es una muy buena técnica. Yo la hago hasta por las noches. Si algo no me deja dormir, me despierto, me levanto, la escribo y vuelvo a dormir. Así que creo que es una muy buena técnica para... Y con el tiempo, ese papel que tienes en la cabeza acaba siendo una pizarra vileda directamente, un poco como la que tienes detrás ahora mismo, ¿no? Sí, en casa trabajo con dos, sí. Imagínate, exacto, ahí, como dos teclados, como el de Mecano. Bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es para ti un lunes, Bárbara? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Un lunes es pensar, es organizar, es pensar primero lo que hemos dicho en la semana anterior, pensar lo que queremos conseguir esta semana, hablar con mi equipo, ver cómo están, entender qué les preocupa, entender lo que han conseguido, lo que quieren conseguir y pensar un poco también a largo plazo cuáles son los nuevos sitios que queremos conseguir y básicamente pensar y organizar. Fantástico, pues vamos a ver de qué forma ha ido realizando en la trayectoria de nuestra invitada de hoy, David, en la que es, pues, su historia. Pues sí, Bárbara, vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional. Tú eres licenciada en físicas, ¿no? Con un doctorado y eres emprendedora, ¿no? Algo que, bueno, iba a decir, no es común, pero bueno, sí que hay muchas personas, ¿no? Que partiendo de la ciencia acaban montando un proyecto tecnológico o un proyecto emprendedor. Vamos a hablar del principio, Bárbara, cuando tú vas creciendo, cuéntanos el tipo de educación, los valores que te transmitía tu familia. Tendrías que haberme preguntado esto antes y me voy a preparar algo, ¿eh? A ver, pues, uy, mi familia tiene valores bastante humildes, tengo una familia bastante humilde y supongo que lo de física era algo que tampoco estaba en la familia, lo de emprendedor tampoco está en la familia. Así que decido, me gustan muchas matemáticas y decido empezar físicas porque me gustan muchas matemáticas y creo que un trabajo donde aplique matemáticas es algo que me gustaría. Cuando estoy en la carrera de física me doy cuenta que me gusta mucho la carrera y que me gustaría, bueno, empiezo a entender qué es la investigación, qué significa. Entonces, decido que, bueno, que a lo mejor hacer un máster, bueno, me puede encajar, hago el máster y en el máster entiendo que también un doctorado me puede encajar. Entonces hago el doctorado y cuando esté haciendo el doctorado pienso que empiezo a ver que hay gente que emprende y digo, bueno, pues a lo mejor esto también puedo intentarlo yo. Así que aquí estoy, dos años y medio más tarde, emprendiendo. Oye, porque es verdad que cuando uno está haciendo un doctorado normalmente, al menos antes, no se pensaba en emprender, ¿no? Se pensaba más pues en tener una carrera de investigación, una carrera académica. ¿Es gracias a tener compañeros que están emprendiendo? ¿Cómo te surge a ti un poco ese gusanillo de emprender? Bueno, el doctorado lo hice en física fundamental, que significa básicamente que seguramente lo que yo he descubierto de física se aplica dentro de 100 años. Así que tiene una aplicación muy indirecta a la vida real, pero durante el doctorado tenía muchas ideas de cosas que no me gustaban del día a día de la sociedad y tenía una lista muy larga de ideas de cosas que quería cambiar, así que cogí esta lista, fui a un amigo, bueno, a dos amigos, les dije qué os parecen. La mitad de la lista, de las cosas en la lista no les gustaron, me dijeron, esto es una tontería, esto ya está, Bárbara, esto es imposible, etc. Pero algunas de ellas les gustaron, así que pensé, bueno, pues mira, estas ideas que yo tengo, que ellos creen que tienen sentido, pues a lo mejor una de ellas las puedo empezar a hacer. Y luego me vino la idea de la empresa que tengo ahora, Meet Optics, y ya dije, bueno, pues hago esta. Oye, antes de meternos en tu empresa, Dual Meet Optics, ¿de esas ideas hay alguna que te quede que digas, oye, esta todavía tiene sentido? Lo digo para darle ideas a quien nos escucha, si alguien quiere emprender, ¿hay alguna que digas, mira, esta no la voy a hacer nunca, pero se la mire? Uy, hay muchas. Empecé desarrollando un keyboard, un teclado que se calienta. En realidad tenemos el prototipado y todo y funciona, lo enchufas con USB, entonces es como un coat, un abrigo de tu teclado y se calienta. Es para invierno cuando tienes las manos frías, pues ahora tienes las manos calentitas. Pero bueno, luego, claro, tienes que ir en producción, las patentes, de allí ya me desanime un poco en continuarla, así que si alguien quiere continuarla adelante. Luego hay cosas como que tengas un, por ejemplo, un aparato que te avise de que el papel de bate se está acabando o se ha acabado antes de que sea demasiado tarde, tu descuento demasiado tarde. Hay cosas, no sé, como tener un gimnasio donde también puedas trabajar, eso es algo que me gustaría mucho, un sitio donde puedas trabajar y hacer gimnasio que tenga también la parte de piscina y que puedas trabajar mientras estás en la piscina. Bueno, pues oye, seguro que alguna acaba triunfando. Vamos a hablar ahora de tu compañía. Cuéntanos cómo nace el germen, qué es lo que te lleva a montar Mitoptics y exactamente qué es lo que hacéis. Bueno, Mitoptics nace un poco de la frustración de yo estar en el laboratorio, ver que estamos haciendo cutting edge science, ¿no? O sea, tengo ciencia que solo hay 10 laboratorios en el mundo que la haces, de, bueno, del ICFO, del Instituto de Ciencias Fotónicas, que es un instituto muy puntero internacionalmente en la ciencia. Todo todo muy puntero, pero luego hay bottlenecks, ¿no? Problemas del día a día que es una tecnología que no está muy digitalizada, es una industria que aún está muy a la antigua. Y en ese momento yo descubro una herramienta que se llama Sky Scanner, que es para encontrar vuelos. Me enamoro de esta herramienta y digo, jolines, ¿por qué existe esta herramienta para buscar vuelos? Que lo hago, no sé, a lo mejor cuatro veces al año, pero no existe una herramienta parecida para encontrar equipos de laboratorio, que es lo que hago cada semana, cada mes, ¿no? Y donde dedico el 90% de mi tiempo. Entonces, por eso, bueno, con esta idea un poco en mente convencí a James, que es el cofundador de Mitoptics. Él es, bueno, le encanta programar, bueno, él también viene de la parte de fotónica, de la tecnología de la luz. Él es doctor por Oxford de Quantum Optics, ¿no? De fotónica. Y él, feliz también de ayudarme, dice, yo me encargo de la parte técnica, de la parte comercial o de la parte de negocio. Digo, feliz, encantados nosotros y así empezamos un poco. Oye, y este paso, claro, no es trivial, ¿no? Porque tú estabas haciendo tu doctorado, estabas a punto de acabar. Lo normal es que te hubiera sido hacer un postdoc, pues, a Oxford, por ejemplo, o a Cambridge, o a cualquier universidad americana. Y decides no hacerlo y arrancar un proyecto con otro doctorado, ¿no? ¿Cómo lo, primero, cómo lo recibe tu entorno? Que entiendo que se sorprendería. Después, ¿cómo lo vives tú ese? Porque, claro, ahí te recibirías presión, ¿no? De, oye, ¿estás segura? ¿Quieres decir esto tiene sentido? Sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Cuando empecé física, estuve también en mi entorno, tampoco estaba muy contento. Cuando empecé el doctorado, mi entorno tampoco estaba muy contento. Así que, cuando acabo el doctorado, ya me siento cómoda con que mi entorno no esté contento con mis decisiones. Eso ya no me influye tanto. Y decir, bueno, pues, voy a empezarlo, me pongo un time frame, ¿no? Me pongo un tiempo límite de que si esto no funciona, lo dejo y sigo con otro proyecto. Yo siempre tengo el plan A, B, C y Z. Y con todos ellos me siento contenta, pero el plan A era intentarlo. Y ahora, pues, estoy en este, claro, dije un año, ¿no? Ahora llevamos más tiempo, ya hemos crecido la empresa, parece que las cosas van muy bien. Así que, seguramente va a ser durante unos cuantos años más este camino. Pero, bueno, así es un poco como hago la transición. Oye, y cuéntanos en qué estadio estáis, porque tampoco lleváis tanto tiempo. Os ha pillado una pandemia por el medio. ¿Cómo habéis evolucionado, no? ¿Estáis donde esperabas? ¿Vais mejor? Cuéntanos dónde está la empresa. Sí, empezamos hace dos años y medio bootstrapping, creando la arquitectura del metabuscador para este material de laboratorio. Y al año teníamos ya unos 20.000 productos y empezamos a hacer los primeros clientes. Entonces, con estos primeros clientes, primeros productos, una plataforma que más o menos funciona, primeros usuarios, tuvimos inversión que nos permitió crecer el equipo. Ahora somos siete personas. Y esto, bueno, claro, nos ha permitido crecer muchísimo en la atracción de los usuarios. El número de proyectos tenemos 40.000 clientes que han renovado. Entonces, bueno, las ganancias del año pasado las hemos más que superado ya. Así que estamos, bueno, ahora creciendo y esperando crecer más. Este es un punto en el que estamos ahora. Y sí que es verdad que es un mercado al final, como mínimo nicho, ¿no? Por lo menos del que desde fuera se ve como una cosa nicho. Decías que tampoco había tantos laboratorios, quizá tan avanzados como el ICFO. Claro, ¿esto hasta dónde puede llegar? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuál es el futuro de la compañía? Bueno, es verdad que ICFO es un centro de investigación puntero en tecnología. Entonces, lo que ellos hacen, no muchos laboratorios lo hacen. Pero la tecnología de la luz es la tecnología que está en nuestros móviles. Móviles, por ejemplo, aquí tenemos un láser que nos mide en qué distancia estás. Tenemos láseres en los coches. Tenemos, o sea, de la automoción en realidad virtual, realidad aumentada. Toda la computación cuántica. Es una tecnología que está detrás de las tecnologías más punteras en estos momentos, que está creciendo muy rápido. Así que realmente, igual yo lo que veo es, el siglo pasado era la era de la electrónica, ¿no? Teníamos, pasamos de tener ordenadores enormes a ordenadores súper pequeños que son portátiles. Pues algo así está pasando con la fotónica también, ¿no? Empieza a ser, bueno, se descubre el láser, aplicaciones como el lector de barras o el lector de CDs. Y ahora ya está en casi todas las tecnologías que te puedas imaginar. ¿Y cómo me lo imagino en un futuro? Pues que, bueno, pues puedes tener un láser en tu casa y quieres cortar algo, pues lo cortas. Quieres grabar algo, lo grabas. Igual que la gente que tiene a lo mejor ahora en Shots 3D, pues puedes tener un láser también de grabado corte en casa. Fantástico, o sea que va a ser realmente de uso masivo, ¿no? Y esto está aquí a la vuelta de la esquina. Oye, y hablamos de tu faceta como emprendedora. ¿Qué es, oye, en estos dos años y medio, qué es lo que has aprendido que dices, guau, esto tendría que haberlo sabido desde el principio? Todo. Creo que para no agobiar a quien quiera emprender, cada cosa que aprendes tiene su momento. Así que no hace falta saber la parte súper legal en detalle de lo que va a ser en el futuro, porque a lo mejor no sabes de qué va a ser en un futuro, ¿no? Pues mejor en cada momento aprender. Lo que me hubiera gustado es entender cómo se comunican los inversores y más en el principio, porque esto me costó un poco de tiempo entender la nomenclatura que usan, qué son los parámetros que quieren ver, cómo hacen ellos los análisis de mercado, porque yo los hacía a mi manera, que es una manera muy analítica y a lo mejor muy física, pero un poco salesperson, ¿no? Muy bien. Oye, y el empezar a crecer el equipo, ¿no? O sea, las primeras contrataciones, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es, bueno, cómo lo has vivido, si has tenido que aprender? ¿Cómo te ha ido en crear un equipo? Es muy difícil leer esta respuesta. El principio es prueba y error. Empezamos, bueno, a mí me encanta todo el mundo y siempre pienso que todo el mundo puede aportar. Eso es un error muy grande, porque entonces, básicamente, todas las personas que entrevistas, todas crees que son buenos candidatos. y decidir el perfil de persona que quieres, la cultura del equipo que quieres transmitir, exactamente qué tareas quieres que ya sepan y lo tengan que aprender en la empresa, eso es una tarea difícil, muy difícil y, bueno, estamos en ello. Bueno, si te sirve de consuelo, a mí me pasaba, o me pasa todavía exactamente igual que a ti, ¿no? Que al final piensas que todo el mundo es bueno, ¿no? Y, oye, siempre ves lo positivo de las personas. Entonces, yo siempre pienso, ostras, y esta persona, igual sí, cambiamos un poquito, pero claro, es importante como ceñirte a, vale, para esta posición, para este momento de la empresa, ¿es la persona adecuada o no es la persona adecuada? Yo, mira, si te sirve de recomendación, hay una metodología que yo siempre recomiendo, se llama top grading, que luego si quieres, mira, lo pondremos en las notas, top grading, el autor es... Me la apunto. Esta metodología es muy buena y hay un libro más cortito que se llama Who, que lo escribió el hijo del fundador de la metodología, que es perfecta para poder mejorar esta parte de procesos de selección. Así que esto te animo a usarlo porque seguro que, a mí por lo menos, me ayudó mucho a dar un salto y ser un poquito, pues, más, quizá más objetivo, más frío, porque es verdad que las personas que nos gusta la gente siempre, bueno, pues, siempre buscar lo bueno, ¿no? Siempre ves, oye, tiene algo, ¿no? Pero es verdad que, oye, no siempre encaja en el momento de la empresa, ¿no? Y esto es importante. Oye, y hay un tema que... ¿Puedes, un momento, puedes volver a repetir el nombre del libro, el top grading y el autor? Sí, el top grading, el autor es Gioff Smart, como así inteligente en inglés o espabilado, y luego está el segundo libro, Who, que es más cortito, y, no, y es, bueno, es Brad Smart, son padre e hijo que han escrito esta metodología. El sistema que usan muchos private equities y venture capitals americanos para seleccionar. Oye, luego hay un tema, a nosotros, tanto a Edu como a mí, nos interesa mucho dar visibilidad, pues, a mujeres que emprendéis, que habéis tomado esta iniciativa. ¿Tú cómo ves el rol de la mujer, hombre? ¿Crees que en el entorno profesional estamos ya en una fase que estamos superando? O tú como mujer emprendedora en algún momento has dicho, oye, hay sesgos que los hombres no están viendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Es muy complicado este tema. Entonces, creo que es muy complicado porque las estadísticas, a mí me gustan mucho las matemáticas y la estadística, y las estadísticas nos dicen que estamos haciendo cosas mal, pero a nivel persona, ¿no? Si tú me miras a mí, cuesta mucho entender si el sesgo, si hay un sesgo o no en tu evaluación hacia mí. Entonces, es muy complicado en una persona, en una data point, entender si hay sesgo o no. Entonces, yo en este, bueno, lo que intentaría o lo que como consejo para mejorar un poco la sociedad sería intentar imaginarte la persona con el otro sexo y ver si reaccionaría de la misma manera, ¿no? Como evaluador, ¿no? Y decir, bueno, si esta persona que me estoy hablando fuera un hombre, yo la estaría evaluando de la misma manera. Creo que eso ayuda un poco a entenderte a ti mismo, cómo pensamos, ¿no? Y después, así somos, yo por ejemplo he tenido que dar muchas clases, bueno, pues o de física o de matemáticas o de lo que fuera, intentar poner ejemplos de modelos de los dos lados. Hay emprendedoras buenísimas que son mujeres y hay emprendedores buenísimos que son hombres, pues intentar poner ejemplos tanto de hombres como mujeres, al menos para que nuestro cerebro entienda, ¿no? Que ambos roles pueden ser un buen ejemplo. Ese sería mi grano de arena, mi importación. Nos quedamos con esta recomendación que me parece muy buena, ¿no? Al final hacer, oye, ponerte en el lugar de si fuera del otro sexo, harías exactamente lo mismo o cambiaría, ¿no? Y es verdad que estuvimos con, hace unas semanas, mira, con Eli Abad, que no sé si la conoces, también es licenciada en física, también estuvo aquí con nosotros y estuvimos hablando un poco de estos sesgos, ¿no? Que es verdad que son difíciles de, bueno, de ser conscientes que tienes esos sesgos. Por ejemplo, un comentario ahora de esta entrevista es que esta misma pregunta se podría hacer también a los hombres que entrevistáis, no solo a las mujeres. Eso sería una manera de no hacer solo estas preguntas a las mujeres, ¿no? También sacar un poco los sesgos, de que todo el mundo se implique. Exacto, pues nos quedamos. Y mira, al siguiente invitado se la vamos a hacer porque es verdad que al final es justamente esto, oye, esto mismo se lo preguntaríamos a un hombre o no, ¿no? Y, pues, oye, ¿me acabo de ir? No, perdón, es que se me fue, no sé qué tocado, que se me fue el ordenador. Pues, efectivamente, ¿no? Esto tendríamos que preguntarlo también. Oye, y si alguien quiere emprender, cuando alguien se te acerca, y te dice, Bárbara, que mira, que acabo el doctorado o no he estudiado, sencillamente no quiero pasar por una universidad, quiero emprender, ¿tú qué les dices y qué consejo les das? Primero les pregunto, ¿tienes una idea? Porque a veces vienen y no tienen una idea. Y si tienen la idea, les preguntaría cuál sería el primer paso que darías para hacer esta idea realidad y hazlo. Haz un test pequeño de esta idea, no te embarques en centenares de miles de euros en tratar de experimentar si esta idea funciona, pero haz un test, una landing, una web que simule lo que tu idea y a ver si hay interacción de usuarios. Luego que miran la parte financiera, es decir, seguramente el primer año no van a tener ganancias, así que intenten pensar cómo van a vivir este primer año, si es que van a trabajar en otro sitio e intentar hacer el testeo a la misma vez o van a autofinanciarse ese primer año o cómo lo van a hacer. Oye, y en la parte de inversores, que ahora mismo es un momento que podríamos decir, oye, estamos, verdad que saliendo de la pandemia, pero podríamos pensar que hay poco dinero en el mercado, pero es todo lo contrario. Ahora mismo es, no voy a decir fácil porque nunca es fácil, pero es más fácil que antes conseguir financiación. Tú que has conseguido una ronda de financiación, ¿qué opinión tienes y cómo ha sido esa relación con inversores? No es fácil, no es nada fácil, nada, nada fácil, nada fácil. Y cuando te dicen que no es fácil, yo siempre, mi interior intenta pensar, uy, para esta persona no es fácil, para mí lo será. No, no es fácil para nada y más en nuestro campo fotónica es algo que es muy nuevo para muchos inversores que no conocían la palabra, no conocían el mercado, entonces les puede asustar un poco al principio. Entonces, hasta que tú no entiendes cómo comunicarte con ellos, intentarles explicarnos que el modelo de negocio si es comparable a esta otra empresa y haces comparaciones, les cuesta mucho entender, bueno, qué haces, el por qué, el valor que aportas, porque no entienden la palabra fotónica. Esto principalmente pasa aquí en España, malauradamente, muy a mi pesar, en otros países, a lo mejor sí que esta fotónica es algo que ya está a la ola de muchos VCs que inviertan. Y a nivel internacional, ¿es algo que vosotros os planteáis tener esta presencia internacional? Lo vais a hacer todo desde España. ¿Cuál es vuestro plan? Porque claro, a día de hoy podéis, con vuestro producto, podéis estar en todo el mundo, ¿no? Al final, lo puedes hacer todo a distancia. Sí. El 98% de las ganancias que tenemos son internacionales, así que es el momento cero. Ya nuestros clientes llegan, pues, de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y el equipo, tenemos un equipo bastante internacional. James es de Nueva Zelanda, aunque ha estado lleva 20 años en Europa, pues, sus raíces, ¿no? Son de un sitio muy lejano. Tenemos una persona del equipo que es de Brasil y sí que trabajamos en remoto casi todos los días, menos un día que nos vemos en la oficina que es hoy, los jueves. Y, bueno, no nos importa que el espíritu internacional nos importa. Expansión, detener los headquarters en otro sitio. Nos hemos planteado antes del COVID, sobre todo para tener una headquarters en Berlín o en Estados Unidos. Ahora, post-COVID, cuando todo es en remoto, no sabemos si tiene mucho sentido tener esta inversión, así que, no, lo hemos pospuesto, pero lo volveremos a la moja de negocio. Claro, quizá para temas de inversión sí sea interesante estar en otros mercados, ¿no?, donde hay más dinero, ¿no?, y te puedan ver como una empresa local. Pero, bueno, oye, y lo que hablábamos de en remoto, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo la sensación que va a haber empresas que querrán volver a, o sea, obligarán a sus equipos a trabajar otra vez en la oficina y yo creo que va a ser un error, es decir, que ahora mismo las personas no están por volver cada día a la oficina. Nosotros vamos a dejar libertad en Cyberclick, cada uno se podrá organizar y creo que esto va a ser casi como obligatorio, ¿no?, que aquellas empresas que no den esa flexibilidad van a perder a personas con mucho talento. No sé un poco cuál es vuestra visión, si vais a seguir en remoto, si queréis volver, Sí, la palabra obligar es una palabra un poco delicada, ¿no? Yo no tengo la sensación que obligue a mi equipo a hacer nada, que no quieran, entonces, sí que creo que es bueno para el equipo que nos veamos una vez a la semana y esto, claro, hay gente que no vive en Barcelona, pues ellos no vienen, por ejemplo, las personas que están siempre en Madrid o siempre en Valencia, pues ellos, bueno, se conectan remotamente, pero las personas que viven en Barcelona sí que intentamos reunirnos todos, si pueden, los jueves en la piscina y creo que es importante también tener la parte humana, aunque a lo mejor hay gente que iría todos los días y gente que no iría nunca, pues al menos ir un día para todos vernos es importante y eso lo intento transmitir al equipo, aunque a lo mejor gente prefería todos los días en remoto, ¿no? claro, yo creo que aquí lo importante es encontrar esos espacios que puedas al final compartir algún momento juntos, pero bueno, yo creo que iremos a modelos en los que será pues quizá una vez al mes, cada 15 días te irás juntando, pero cada vez trabajaremos más en remoto y más autónomos. Nos quedamos ya sin tiempo, se nos acaba y nos queda una última pregunta que es a ti ¿quién o qué te inspira, Bárbara? Pues me ha inspirado mucha gente a lo largo del camino, creo que lo bonito de la vida es que evolucionemos, entonces en cada etapa que yo he hecho o que me he sentido que he crecido profesionalmente, he conocido a personas maravillosas y Luna Torres es una de ellas que me empujó a emprender y hasta donde estoy ahora, pero hay muchísima gente que me he encontrado por el camino sobre todo en las decisiones importantes, de empezar la carrera de física, profesor de matemáticas, de empezar el doctorado o el máster de infotónica e irme a Inglaterra a estudiarlo pues fue mi supervisor en ese momento de investigación, entonces cada momento y cada decisión de mi vida he buscado un modelo de persona o una persona a admirar a la cual sí, le agradezco que había estado allí. Fantástico, Bárbara, pues nada, nos quedamos con estas recomendaciones, a Elena por suerte la hemos tenido aquí, Edu, ya hace tiempo por eso, igual hay que pensar en invitarla. Conviene una actualización de Elena que siempre, la verdad es que es una de esas invitadas y creo que también inspiradora por excelencia ya tiene el sello de inspiración como el caso de muchos que nos habéis acompañado, la cuestión es que evidentemente de todos aprendemos una auténtica barbaridad. Bárbara Boadas ha sido un placer que nos acompañes, muchísimas gracias y seguro que nos reuniremos también contigo. A vosotros, muchas gracias por esta invitación y este tiempo. Ya sabéis, amigos, inspiradas, inspirados, que estáis ahí escuchándonos cada lunes esperando, bueno, que también no hace falta que sean lunes, pero en todo caso esperáis a ese primer capítulo y luego lo escucháis cuando consideréis. Pero bueno, lo importante es que lo escuchéis y luego nos deis vuestros comentarios también nos propongáis nuevos invitados. Pero como siempre y antes de terminar, David, ¿qué les decimos? Pues sobre todo que esta semana disfruten, que sean inspiradores para mucha gente, que descarguen el disco duro en papel para estar más tranquilos y sobre todo que salgan y disfruten de la semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunesinspirador lunesinspiradores 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 lunesinspiradores